Buenas tardes, muchas gracias a la doctora Erika Yasmín Zaratevilla, ella es de México, ella es profesora en la Escuela Federal de Formación Judicial, en la Escuela Libre de Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México, es secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y tuve el honor de que sea mi compañera en el máster en Derecho Probatorio en el proceso penal en la Universidad de Barcelona, donde pudimos apreciar sus grandes dotes de maestra, desinteresadamente mucha información que nos ha ayudado a todos nosotros, somos de muchos países, Latinoamérica, Centroamérica, a mejorar nuestra formación y por esa razón es que hemos logrado que ella tenga la bondad de contribuir con nosotros en un tema que ella maneja muy bien, porque lo tiene preparándose mucho tiempo, que precisamente es la prueba ilícita. Le vamos a dar el uso de la palabra a la profesora Erika Yasmín Zaratevilla por 40 minutos y al final van a hacer las preguntas, yo seguramente les voy a hacer algunas y el público también por el chat, vamos a abrir el chat una vez que termine su exposición para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que corresponden. Adelante profesora Zaratevilla, por favor. Gracias, gracias. Primero al doctor Neira por la invitación a la escuela de ustedes en Perú, pues quiero exponerles a partir de cómo es la concepción de la prueba ilícita de la Corte Mexicana, que pues ha desarrollado toda una línea jurisprudencial a partir también de la línea jurisprudencial de Estados Unidos de América. Mire, la prueba ilícita en Estados Unidos nació aproximadamente en 1910-14. Recordemos que cuál era el estado en ese momento, pues era un contexto histórico de que las policías pues no funcionaban muy bien, había corrupción y había excesos de la policía. Por eso esa situación en la primera sentencia en 1914, que el correo mandan un, por correo una billetera y acceden a abrir el correo de la persona y encuentran pues pruebas. La situación es que ahí empieza la primera sentencia en la Corte de Estados Unidos para decir que eso se debía excluir solo para los casos federales porque se necesitaba autorización para abrir la correspondencia. Esto va evolucionando, pero si algo que quiero que nos quede subrayado, subrayado, es que nunca en el inicio lo pensaron netamente como una protección de derechos humanos, sino lo que se pensaba es que tenía que disuadirse a la policía de cometer actos indebidos y no tener excesos en sus investigaciones. Esto es muy importante que lo tengamos presente y no lo grabemos para la situación de las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita, porque pues ahí vamos a poder dialogar un poco en esto. Pero así viene la regla de exclusión a partir de 1914, se dan otros casos en los que se va considerando que todas esas situaciones de excesos de los policías y tomar pruebas son, van contra lo que debe hacer una policía y se excluyen las pruebas. Se empieza a extender esto, primero les dije, eran los procesos penales federales y se va extendiendo a los estados. Otras situaciones puede ser como cuando se tomaron cuestiones de sangre que se le toman a las personas y hasta 1974 se sigue diciendo que la regla de exclusión tiene una base o una finalidad que es el efecto disuadatorio para la policía. Pero se empieza a cuestionar si la regla de exclusión de prueba ilícita realmente sirve de algo a la víctima del delito o no, porque finalmente al excluirla, muchas de esas procesos penales se quedan sin prueba para poder lograr una sentencia de condena. Se empieza a alegar que no solo es para la regla de efecto disuadatorio, sino también para que se respeten los derechos humanos y las policías sepan que tienen que respetar y tienen límites en los derechos humanos en sus investigaciones, detenciones y en la obtención de pruebas. Y en este caso, Calada, de 1974, es cuando se inicia una reflexión en la Corte del costo-beneficio de excluir pruebas. Es decir, si las excluyo, pues puedo estar generando impunidad. Si no las excluyo, estoy permitiendo que se violen derechos humanos. En 1976, en otro caso, Stone Cold War, también se dice lo mismo, que cuáles son los costos sociales de la regla de exclusión de prueba ilícita. En 1976, en otra sentencia, se dice que lo que se busca es evitar futuras conductas de los policías que se garanticen los derechos humanos. Pero si piensa, eso realmente repara la violación constitucional, es decir, solo excluir la prueba cuando posiblemente le pegaron a una persona, posiblemente pudieron entrometerse en algunos de sus derechos y va a tener un efecto solo sobre el proceso penal, pero su violación a derechos va a seguir. Entonces empiezan esas discusiones. Entonces, también aquí hay que destacar una sentencia más contra fallo en 1961, donde la Corte hace esta especificación que la regla de exclusión se avalguarda, la enmienda de las Constitución, porque recuerde que así se le llaman a ellos cuando van incorporando derechos y las enmiendas, porque si no, no tenían ningún efecto tener derechos y no los vamos a hacer efectivos. Pero, insisto, todas estas situaciones, aunque ya está ese ir y venir entre, si solamente es para disuadir a los policías o también proteger derechos humanos, es lo que va llevando a cabo esto. Miren, aquí podemos ver cuál es el rasgo distintivo de la doctrina en Estados Unidos, cuáles son sus fundamentos, que es no declarar contra sí mismo, que tenemos el derecho de defensa del debido proceso y no recibir confiscaciones irracionales en esta esfera de derechos. Nos dicen que las futuras conductas policiales ilícitas, es decir, el efecto disuasión, sanción indirecta a los policías, es decir, si yo te excluye la prueba, entonces no vas a lograr tener pruebas para tus investigaciones tengan un buen resultado. Pero, pues, tenía muy claro que no era un castigo directo a la policía y finalmente que sí se llega a proteger los derechos constitucionales. Operan para procesos federales y estatales. Nunca, hasta ese momento, nunca se pensó que pudiera extenderse a otro tipo de asuntos que no fueran penales y siempre el sujeto que vio a los derechos será el policía. Entonces, si lo ven, también subrayan que la obtención de prueba ilícita debe ser en el territorio de Estados Unidos, no hacen extensivo a que puedan tener otras pruebas, que ahora es muy natural con las situaciones de procesos en que quizás extradite personas y puedan tener pruebas que hayan obtenido en otro lugar. Pues, efectivamente, lo va a llegar la persona que está sujeta al proceso penal. También lo pueden alegar terceros. Recuerden que la situación es que un computado puede decir que la declaración donde lo está involucrando otra persona ha sido obtenida bajo tortura y eso puede ser una prueba ilícita. La declaración de un co-imputado la puede alegar otro en su proceso y decir, no me puedes condenar con la declaración de otra persona que fue obtenida con tortura. Por eso, se podría alegar, aunque no fue la esfera de derechos del procesado, sí de otra persona que se obtuvo una prueba con violación a sus derechos y se va a usar en este proceso. Pero fíjense, aquí inicialmente se dice que si le excluyeran alguna prueba en el proceso de un co-imputado, no automáticamente va a tener el efecto de esa exclusión en el proceso de la persona A. La persona A tendría que alegar que esa prueba del proceso B, que ha sido excluida por ilícita, también se debe excluir del proceso A, porque también alcanza o está viciada y con esa prueba el fiscal quiere acreditar la responsabilidad penal de una persona. Pero fíjense, aquí empiezan las excepciones a la prueba ilícita, que es muy interesante. Si recuerdan, les dije que hasta este momento el centro de la discusión en Estados Unidos era disuadir a las policías, que no cometieran excesos, que hicieran bien sus actuaciones, era un castigo indirecto a las policías. Por eso, en el caso de León, dicen una primera prueba, excepción a la prueba ilícita, que es que las policías actúan de buena fe, porque recuerden que entró a una casa con una orden, invalidaron la orden, pero se dice en el momento que el policía entró, lo hizo de buena fe porque consideraba que esa orden que le permitía entrar al domicilio era legal. Entonces, como en ese momento era legal y estaba actuando de buena fe, y dan una regla de exclusión cuando los policías entran de buena fe, que en ese momento piensan que están haciendo una actuación dentro del margen de la ley y de los derechos humanos, obtienen pruebas, y después se determina que actuaron ilegalmente, pero ellos no tenían esa convicción de que estaban actuando indebidamente, pues se da una regla de exclusión a la prueba ilícita. Esto, insisto, tiene una lógica. Si lo que está diciendo hasta ese momento la Corte de Estados Unidos es que la base de la prueba ilícita es disuadir a los policías de actuar indebidamente, si se piensa o se tiene indicios o se puede acreditar con todo lo que sucedió en el hecho, en el momento de obtención de la prueba, que ese policía no estaba actuando indebidamente, pues no habría nada que disuadir. Por eso es lógico que piensen que es una excepción. Entonces, se empiezan a introducir como error en la atenuada negligencia, es decir, se empiezan a una variante de excepciones. Pero yo aquí me detendría, me detendría y quisiera para que podamos dialogar y empezar a dialogar, que me dijeran ustedes si les parece jurídicamente sostenible que la prueba ilícita solo quiera disuadir a policías de manera indirecta. Si eso pasa en nuestros países actualmente o no. Alguien que quisiera hablar, por favor, para poder dialogar y tener esto de un modo más dinámico. Alguien, por favor, que quisiera ver aquí lo que pasa. Gracias, profesora. Y hacer público hasta que se entiende el público. Bueno, el asunto está que para empezar nosotros en el Perú no es fuente del Código Progresal Penal que está vigente desde el año 2006, el sistema anglosafongo adversarial. No Estados Unidos, Norteamérica. Nuestras fuentes son europeos continentales. España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Suiza, Bélgica, algo de Chile, algo de Colombia. Pero nosotros hemos copiado el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español en el Código Progresal Penal nuestro, en el artículo 8º. Se dice exactamente lo mismo. La prueba obtenida directa o indirectamente vulnerando el núcle esencial de los derechos fundamentales será excluido el material probatorio, algo que favorezca. Ahora, usted acaba de... lo último que acaba de hacer es plantear si solamente se trata de que pueda disuadir a la policía o no. Entonces, acá en el Perú no tenemos... tenemos mucha jurisprudencia vinculatoria tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, pero no tenemos ninguna que se refiera al tema de la prueba ilícita. Es un tema de caso por caso. Más bien, a la pregunta que usted dice, me llama la atención lo siguiente. Usted seguramente conoce muy bien la sentencia del caso Falciani en Europa continental. O sea, ya en Suiza, Falciani era un experto informático que hurta información de un banco, HSBS, donde advierte que hay muchos europeos que tienen cualquier cantidad de millones de euros y entonces hurta la información sin orden del juez y se la da, se la vende a la Fiscalía de Suiza, de Italia, Alemania, Francia, de España. En todos a estas personas los investigan y juzgan por delito tributario, en todos los condenan, en todos plantean casación, llega a sus Cortes Supremas. Tiene mucho prestigio la Corte Suprema de los países que he indicado. En el Perú estamos entre 20 y 23 por ciento. No sé cómo estarán ustedes en México. De repente nos puede decir también, pero allá deben estar en 70, 80 por ciento y tiene que ver mucho la legitimidad de los poderes judiciales. Entonces, el asunto es que allá la salida ha sido que Falciani no era un funcionario público, era un particular y por lo tanto no le alcanza el tema de la prueba ilícita. Y otros han aplicado el tema del principio de proporcionalidad, que es lo que nosotros en principio utilizamos del mundo europeo continental, pero lo contradictorio es que a pesar de que le he dicho que las fuentes no son europeas continentales, entra la doctrina anglosajona, norteamericana. Cuando un abogado defensor de un imputado cree o estima que se ha violado un derecho fundamental en la obtención de un acto de investigación, entonces lo que va a hacer el fiscal cuando lo cita en una audiencia es traer cualquiera de las 32 secciones que hay para que la prueba no se excluya. Las que Miranda Strampes en su último libro, Crónica de una muerte anunciada, publica. Entonces, esa sería una primera información de primera mano para que usted la maneje, por favor. Claro, eso ya, sí hice mi tarea de derecho comparado, y sí tenía noticia que es muy común que en su país use la cuestión de proporcionalidad para decidir excluir o no. Y sí puede ser un poco de que también México tengamos una cuestión de mezcla entre las fuentes del derecho de Estados Unidos y también las europeas bajo esta idea. Entonces, podemos seguir avanzando porque esto es muy, muy importante, porque finalmente, si se dan cuenta de las reglas de exclusión, pues podemos decir que también de este modo son originarias en Estados Unidos. Bajo la idea que les estoy diciendo, que si ellos piensan que va a disuadir al policía, pues es lógico que si se observa que no actúa indebidamente policía, pues entonces no hay razón de excluir la prueba. Y, pues, obviamente también ellos tienen la situación del fruto del árbol de venenado, que la licitud se puede extender a otras pruebas indirectas o directamente que deriven de la primera fuente de prueba ilícita, y empieza otra excepción de la fuente independiente. Entonces, esos hechos relacionados con la prueba ilícita pueden ser probados con otras pruebas. Y, pues, esto puede suceder mucho, que tengamos la declaración, como yo les decía, son varias personas las procesadas, cuatro y dos de ellas, de esas personas, sus declaraciones se prueben que las que aceptaron o imputaron a otras personas fueron obtenidas con tortura, se podrían excluir. Pero finalmente puede haber otras pruebas que no sean declaraciones que demuestren que la persona cometió la responsabilidad. Y entonces, pues ahí se dice, aún así, o hay otra prueba que puede seguir, pero también lo que quiere decir la muerte independiente es que esa prueba se hubiera obtenido también, no solo con el hecho que se obtuvo, que se declaró ilícito. Pero, insisto, todas sus exclusiones se centran en la idea de que quieren disuadir al policía, el nexo causal atenuado. También eso es lo que nos dice que con el paso del tiempo, el número de eventos entre pruebas, pues ya puede ir, digamos, y estamos diluyéndose el efecto de la ilícitud. El descubrimiento inevitable es que finalmente podemos llegar a esa prueba por un camino que tendrá que ser, como este ejemplo de que finalmente se les dijo dónde estaba un cadáver, pero finalmente se hubiera descubierto por otra fuente que hubieran llegado a la investigación de ese sitio. Entonces, se vuelve, digamos, sofisticado cómo empezar a excluir, a hacer excepciones a la exclusión de prueba ilícita. Pero, miren, este es muy, muy importante, este caso, Houston con Michigan, que nos dice, pues, en la orden de registro, la teoría que en Estados Unidos tienen es que no se puede meter ninguna autoridad a tu casa porque la casa es el castillo de cada uno de nosotros y, pues, no, no se puede ver. ¿Qué pasó? Y, pues, los policías entraron porque tienen la regla de tocar, 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 de llegar, preguntar, ¿puedo entrar? Soy de policía, unos segundos de espera, no me contestan, entonces puedo entrar. Y aquí, ¿qué sucedió? Que los policías llegaban, pues, que tuvimos una espera prudente antes de entrar, no nos dejan entrar, entramos, inmediatamente encontramos las armas. Y aquí lo que se alegra es que si hubieran esperado más tiempo, pues, no hubieran encontrado las pruebas y que no hay un nexo de la conducta de los policías inconstitucionales que se intentan entrar inmediatamente y las pruebas y armas y cocaína porque, pues, finalmente estaban ahí y las descubrieron. Y, pues, aquí que empieza a discutirse el efecto social de la exclusión es muy superior a los efectos disuasorios. Si no más recuerdo, aquí el juez que discute más es el juez Escalía, que ya murió, pero es un juez, pues, de tipo conservador y es el que saca la discusión más o menos, si no más recuerdo, en los años 90, este caso, al final quizás de los 90, donde dice, a ver, si el efecto, si la base de la prueba ilícita es disuadir a los policías, entonces tendríamos que verificar que en todos los casos donde se ha decidido la exclusión de la prueba, tenemos que ver si a esos policías se les ha dado un castigo directo y no solo el indirecto que ha dicho la Corte. Porque si no se les ha dado ningún castigo, ninguna sanción al policía, pues ningún efecto disuasorio ha logrado y lo único que se ha logrado es generar impunidad dejando si pruebas un caso. Entonces, diríamos, bueno, parece un argumento lógico y sostenible desde la misión que estuviéramos convencidos que la prueba ilícita solamente es para disuadir a la policía, pero así surgió, pero finalmente tampoco, aunque no lo hubiera dicho claro la Corte, hasta ese momento ya había veado de que todas esas pruebas ilícitas pues generaban de un modo u otro violaciones a derechos como la intimidad, detenciones habilitarias y demás. Y finalmente, como bien nos dijo el doctor Neira, pues es el fundamento que ustedes tienen en su norma, como en Europa, que es violaciones a derechos humanos. Y entonces ya parece que ya el argumento de Escalía pues no es muy lógico, porque aquí traería otro, la falsa disyuntiva que ya en México se planteó en la Corte eso y la Corte dijo algo de ese modo. Ahora lo mencionaré. Entrando aquí, lo que nos dice, nos dirían es que existen otras medidas disuasorias para los policías, sancionarlos, capacitarlos en violaciones y sería menos el costo social. También tendremos que ver, pues no solamente discursivamente, sino empíricamente tendríamos que analizar en los países si realmente todos los asuntos en que se declaran pruebas ilícitas generalmente llevan a una sentencia absolutoria. Se pueden declarar pruebas ilícitas, respetarse derechos humanos y aún así quedar otras pruebas que puedan sostener la responsabilidad penal de una persona. Entonces tampoco es en automático, me parece que tuviéramos que decir, no sirve de nada y genera impunidad. Tendríamos que hacer un ejercicio empírico de los casos. Y miren, ya esas son las bases generales de Estados Unidos. ¿Qué sucede en México? La primera vez, como decía el doctor Meira, también en México no teníamos una norma que dijera, no puedes obtener pruebas y juzgar a alguien con pruebas obtenidas contra violaciones a derechos humanos. Hasta ese momento, porque nosotros la reforma del sistema acusatorio es de 2008, en donde ya se dice que nadie puede ser condenado con pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos. Pero antes de eso, que era este caso, que no era del sistema acusatorio, sino en México era del sistema y pues mixto, porque no era totalmente inquisitivo, era un sistema mixto, se enfrenta por primera vez en 2009 a este caso de la Corte Mexicana. ¿Qué sucede? Que en ese caso, conocido como el caso Acteal, una comunidad indígena, varias personas, hubo varias personas que perdieron sin vida, se acusó a parte de la comunidad indígena, unos acusaron a otros, se les enseñaron fotografías de personas y pues hicieron reconocimientos a partir de que la policía les enseñó la fotografía y dijeron sí, sí son estas personas, pues lo estaban, digamos, llevando a esa imputación. y otra serie de violaciones a los derechos humanos, la Corte, lleva este asunto hasta la Corte porque el amparo directo no es una facultad originaria de la Corte, el amparo directo es una facultad originaria de los tribunales colegiados del circuito, pero la Corte Mexicana tiene una facultad que se llama Facultad de Atracción, de poder decidir, resolver casos que por su importancia y trascendencia van a fijar un criterio jurídico en el orden nacional. La Corte hace esto en el amparo directo para conocer directamente contra la sentencia de apelación de condena este amparo y es la primera vez que la Corte Mexicana habla de la regla de exclusión y dice que está implícitamente en el orden constitucional, insisto, en el momento no estaba como ya está a partir del 2008 para este caso la Constitución que regía este caso, su artículo 20 no lo tenía, ya lo tenemos, pero pues este caso fue el que inició, o sea, si se dan cuenta, pues parece muchos años de 2008 hasta la fecha, pero realmente es muy poco nuestro camino de la prueba ilícita comparado con lo que tiene la Corte Mexicana y nuestra Nación Independiente México, entonces realmente pues es un, algo que yo les puedo decir, los chicos, chicas que ahora estudian Derecho, pues ya lo aprenden, pero a mí no me tocó aprender ese tema cuando estudié la licenciatura, porque lo que estoy diciendo es a partir de 2008 que se empieza a hablar de ese tema y la Corte empieza a introducir cuestiones como descubrir la verdad y sí dice muy claramente que el fundamento de la exclusión es la posición preferente de los derechos humanos en el ordenamiento y pues nos dice que no, no es posible permitir esas infracciones a el instituto de las pruebas. Y habla, empieza a hablar también en esa sentencia de la extensión a otras pruebas. Entonces fue un caso pues muy importante para la Corte, podemos seguir compañera, es lo que yo les decía, que la Corte en ese asunto se hace una pregunta, ¿se respetan los derechos fundamentales o se busca que no queden impunen los actos? Es decir, lo que jueces que haría más o menos se preguntaba en la sentencia de construcción de sobre, miren, no estamos haciendo nada en beneficio de la sociedad y generamos impunidad, finalmente no castigan a la policía y en este asunto la Corte Mexicana se plantea la falsa disyuntiva o permito el respeto a los derechos humanos sobre todas las cosas o debo ejercer ese respeto y hacerlos efectivos o hago efectivos que no la sociedad no haya inseguridad y tengamos que ser tolerantes a ciertos actos de la policía. respetar esta regla de exclusión de pruebas y dígita no es una falsa disyuntiva porque proteger derechos humanos es hacer efectivo un estado de derecho en donde se respete la vida y los derechos de las personas y eso es cuidar el interés general. Es mentira o es una falsa disyuntiva que cuidar los derechos de una persona individual deje de lado los intereses de la colectividad porque al final como yo les digo a mis alumnos en la clase el hecho de que yo sepa que a una persona X o A o B que yo ni siquiera conozco sé que le respetan sus derechos a mí como ciudadana me genera la seguridad que el día que alguien cercano a mí o yo misma esté en una situación igual me van a respetar mis derechos entonces por supuesto que sí es una falsa disyuntiva con validar una prueba ilícita nos dice la corte sería un incentivo para que no se respete el estado de derecho estaríamos pues haciendo obligatorio los derechos humanos las autoridades no se sentirían vinculadas a la constitución y eso también es generar impunidad que la autoridad no cumpla de la constitución entonces aquí me parece muy más que una cuestión meramente retórica de la corte mexicana me parece muy trascendente el punto que está fijando aquí porque pareciera que bajo esta circunstancia en la que está diciendo que la base de la prueba ilícita es el respeto a los derechos humanos que no hay una falsa disyuntiva entre generar impunidad y respetar los derechos humanos lo primero que vendría a mi mente es que no cabrían posibilidades de excepciones a la prueba ilícita como si ya lo vimos en Estados Unidos pero quiero que reflexionen en eso Estados Unidos dice como solo el disuadir a los policías si yo veo que no actúan de buena fe puedo tener como base esas excepciones a la prueba ilícita México nos está diciendo no hay una falsa disyuntiva la base es como también en su país a partir de lo que me dijo el profesor Negra y en otros países es el respeto a los derechos humanos pues pareciera que no puede haber un fundamento de hacer excepciones a los derechos yo sé que hablarían me dirán ustedes aquí la proporcionalidad y aquí si se podría pero ahorita discutiremos sobre eso en 2012 empieza la primera sentencia de la corte mexicana donde se hacen excepciones a exclusión se dice que por contaminación atenuada de la prueba prueba de fuente independiente y descubrimiento inevitable ¿qué significa esto? son las reglas de exclusión de Estados Unidos ¿me explico? pero esas reglas insisto ya como vimos fueron a partir de la situación de que ellos su fundamento de la prueba ilícita era de su adera de poesía entonces aquí como que podríamos pensar que ya no es tan tan adaptable esas figuras al escenario de cuando cuando se dice la fuente para la prueba ilícita es respetar derechos humanos luego viene esta situación que en el 2008 les decía se reformó el sistema penal en México se generó el sistema acusatorio en el artículo 20 se dice que cualquier prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales sería nula es el fundamento ya constitucional de la prueba ilícita tenemos otra situación en 2015 la corte mexicana resuelve otro amparo donde se va a pronunciar sobre qué pasa en el sistema acusatorio ¿por qué? porque en México estaba anterior al sistema acusatorio en el curso de amparo se podían hacer allegaciones de lo que sucedía desde la detención es decir si desde la detención se comprobaba que lo detuvieron a la persona con tortura lo golpearon se tardaron más de tiempo que dice la constitución para presentarlo ante el fiscal y el fiscal se excedió en el tiempo que tiene para presentarlo ante el juez pues se podían generar en esos periodos de violaciones a esos derechos constitucionales pruebas ilícitas pero pues empezó la reflexión y va a suceder lo mismo en el sistema acusatorio que ya está formado de otra manera en que tenemos un juez de control o un juez de garantías que va controlando cada etapa antes de llegar al juicio oral es decir hay una audiencia inicial donde se controla la detención y ese juez de control les ponen las cuestiones que considere por qué si llegara la detención y resolverá si violó en derechos humanos o no entonces piensa que ya no funciona como el sistema anterior al tener ya un juez de control que ya dijo que no hay ninguna violación pues se puede avanzar otra etapa y si llegan estos asuntos a la corte donde la pregunta de la corte es ¿y qué va a suceder si finalmente si alegué en la audiencia inicial una posible tortura que generó pruebas ilícitas? Ya no podría alegar nada de eso en la audiencia del juicio oral porque recuerden en la audiencia del juicio oral la lógica empezó a ser de los tribunales colegiados del circuito no ya no lo podrías alegar porque aunque hubiera sido violaciones en tu detención no se te está juzgando con esas pruebas se te está juzgando con las pruebas que se desahogaron frente al tribunal del juicio oral y esas pues si no son ilícitas no tendríamos por qué excluir nada ese tipo de asuntos llegan a la corte y la corte mexicana lo que dice es miren en estas situaciones es que cada etapa que está en el código nacional de procedimientos penales se va cerrando si alegas algo en la audiencia inicial donde se controla la detención y te dicen que no esa etapa quedó cerrada o debiste impugnar en el medio ordinario o en el juicio de amparo la decisión de esa etapa se va cerrando las etapas y entonces con esto pues digamos que empezó a haber una serie de ideas de que ya no podía jugar un papel relevante la la prueba ilícita para lograr sentencias absolutorias porque finalmente si nada se están juzgando que las pruebas desahogadas ante el tribunal oral que casi en 100% de los casos se va a pensar que no se generan violaciones a derechos sería casi imposible usar el argumento de la prueba ilícita para decir que es indebida la sentencia de condena entonces así empieza a operar que si se alega se puede alegar en las etapas cuando hay auto también de vinculación al proceso que es una figura que tenemos me parece solo en México también que hay una audiencia pues también ahí se podría alegar que ese auto está sustentado en pruebas ilícitas pero igualmente el juez de Cotel puede decir que no y se cierra esa etapa y se va a llegar al juicio oral y ya no hubo posibilidad de demostrar absolutamente nada esa es la primera en 2015 podemos avanzar pero fíjense el propio paro 6669 2015 nos dice o sea si se cierra esa etapa pero nos da una puerta en mi interpretación en interpretación de muchos la leemos así esta sentencia es que no es cierto que haya imposibilidad de alegar por ejemplo violaciones a derechos de la detención que generaron pruebas ilícitas aunque el juez de control te haya dicho que es ilegal la detención y que no hubo violaciones si hay posibilidades de que eso se vuelva a discutir y que lo puedas probar como defensa en el juicio oral y como ¿por qué? porque la corte nos dice de algún modo y así lo leemos varios es que bueno esa alegación de ilicitud de pruebas obtenidas por violación a derechos porque te torturaron o te golpearon al detenerte aun cuando el juez de control te diga que no está acreditada esa tortura y por ende no hay pruebas ilícitas tú la puedes llevar hasta la audiencia de juicio oral si lo alegas y ofreces pruebas en la audiencia intermedia donde dices voy a ofrecer estas pruebas en el juicio oral porque lo que quiero demostrar es que efectivamente desde que me tuvieron hay pruebas ilícitas y por lo tanto son y se extiende esa ilicitud hasta estas pruebas que el fiscal va a ofrecer en el juicio oral y entonces sería una manera de que pudiéramos creo que se dejó de compartir no pasa nada podemos avanzar perdón se puede seguir haciendo esto la siguiente lámina que ya no pudimos seguir viendo pero ese aparo directo 669 2015 de la corte mexicana la primera sala que es la sala especializada en penal dice que no impide que la defensa del acuestado cuestione al autor de las pruebas para desvirtuar hipótesis de acusación en el juicio oral puede demostrar que se violaron desde una etapa anterior derechos humanos y entonces pueden generar dudas al al tribunal oral de la fiabilidad de esas pruebas de juicio oral para condenar a una persona insisto así lo dice y así muchos entendemos esa situación que realmente no es que cerrar las etapas en la audiencia del juicio oral si bien es cierto ya no se puede decir que se excluye una prueba por ilícita si se pueden generar argumentos con otras pruebas para demostrar que hay duda en la fiabilidad de otras pruebas a partir de lo que sucedió en un momento dado entonces digamos no puedo decir tal prueba se excluye por ilícita porque son las pruebas de juicio oral pero si se puede acreditar con pruebas de juicio oral que hay ilícita que alcanzó hasta las declaraciones es decir imagínense ustedes para ejemplificarlo la situación de que a una persona sufre un robo de asaltan corre no vio muy bien a la a la persona que se apoderó de sus cosas solo solo le dice a unos policías que salió corriendo y los policías agarran a que ustedes se encuentren más cerca le pueden pegar todo y pueden decirle a la víctima verdad que si fue y entonces la víctima probablemente diga en ese momento si fue esa persona la persona de la detención puede llegar oye a mí me detuvieron ilegalmente yo iba saliendo de la cafetería y me dijeron que yo había cometido el robo me pegaron me llevaron me le dijeron a la víctima verdad que si era o sea le dijeron que me reconociera el juez de control dice no los golpes que no revelan una tortura revelan unos golpes que son los naturales de una detención y forcejeo la persona sigue alegando esto en vinculación a procesos es que no me torturaron y puede seguir adelante y lo podría en la etapa intermedia decir yo voy a demostrar y voy a ofrecer una prueba en el juicio oral de que a mí me pecaron y hicieron los policías que la víctima me reconociera porque ya encontré los videos de tal domicilio que está junto a la cafetería donde se ve todo yo puedo demostrar dónde estaba quién estaba y los videos de otro domicilio donde se ve que es otra persona de otra comprensión física la que realmente se apoderó de las cosas de la víctima entonces entonces de algún modo esto podría ser que no es tajante el criterio de la corte para decir se cierran etapas y pensar que es muy difícil ya usar la figura de la prueba ilícita en el sistema acusatorio vi una mano que está levantada por ahí a ver de repente quiere hacer una pregunta o es por la asistencia o se ha equivocado ya la bajó pero si quiere puede hacer una retroalimentación ahorita para que haya un diálogo si le parece ya bueno usted claro usted también es una experta en los temas de razonamiento probatorio y usted sabe que hay una posición en el sentido que en el proceso penal el objeto de la prueba es la búsqueda de la verdad o una respuesta más próxima a la búsqueda de la verdad pero ¿qué pasa? hay algunos obstáculos que podrían impedir que eso sea así como sería si la policía ha incurrido en prueba prohibida para obtener la información entonces por otro lado usted no sé si entendí bien que en México se busca que hay un efecto disuasivo pero la pregunta sería si se ha generado el efecto disuasivo en la policía y casi no se produce ya violaciones a derechos humanos porque si no se ha producido eso con mayor razón este punto de vista de los filósofos que dicen que si el tema es de la búsqueda de la verdad entonces hay que mantener esa información hay que destituir al policía hay que procesar al policía hay que condenar al policía y eso generaría un mejor impacto en los nuevos policías para que no violen derechos humanos entonces le preguntaría ¿cómo están las cosas allá en México al respecto? voy a hacer una aclaración quizás me expliqué mal no si bien es cierto que México tomó como derecho comparado toda la doctrina de Estados Unidos en el que hemos explicado que si el efecto disuasorio es su base pero como les decía cuando la primera vez que introduce la figura de la prueba ilícita de la corte mexicana deja bien claro que la base es el respeto a los derechos humanos entonces no 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 hay argumentos de la corte sobre el efecto disuasorio eso es porque yo lo destaco porque como toma la doctrina de la prueba ilícita y después de las excepciones a la prueba ilícita pues podría ser contradictorio con el criterio de la corte que dice y además la constitución mexicana ya lo dice actualmente no se puede juzgar a nadie en el proceso penal con pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos entonces digamos tenemos el mismo fundamento que ustedes que es el respeto a los derechos humanos esa sería la primera claro pero claro pero es coherente la jurisprudencia de la corte suprema de México cuando por un lado dice hay que respetar los derechos humanos la no se puede hacer excepciones porque se convierten en regla pero utiliza jurisprudencia de la corte suprema norteamericana que justamente tiene un efecto disuasivo y le pregunto eso ¿por qué? porque en México la prueba prohibida es la historia de las excepciones o en la mayoría de casos que los abogados lo plantean se excluye la prueba y se archivan los casos sí eso precisamente lo que usted acaba de decir es lo que yo quería destacar que pareciera que si nuestra base son los derechos humanos no tendría que caber las excepciones de la doctrina norteamericana se usan se usan en exceso en amparo que es la jurisdicción que yo conozco eh de tribunales colegiados y la corte yo me atrevería a decir que no es un uso abusivo y excesivo irracional que lleve a que ya no tenga efecto la prueba y licita no si se usa en contadas casos insisto en amparo no sé mentiría si les digo que tengo mapeado todos los jueces del sistema acusatorio de todo el país porque somos 33 entidades federativas pero en amparo tampoco es que tengamos más producción de de sentencias digamos de la corte son las excepciones que ha hecho la corte incluso me parece que la corte tiene un compromiso con los derechos humanos y la prueba y licita que ha llegado a extender a temas de derecho civil en que también tiene criterios de la prueba y licita entonces que bueno que veas esas preguntas son muy buenas y son los casos digamos que yo puedo decir que si yo diría que ese es como un puntito negro indebido que hizo nuestra corte hay tesis de licenciatura que se han dedicado a ver esto en tribunales colegiados y no son contundentes en decir no se usa nunca o se usa mucho me parece que es casuístico para los tribunales colegiados a partir de lo que vean en mi experiencia cuando estuve en tribunales colegiados si les puedo decir lo que les refería que se puede llegar a escribir pruebas pero no necesariamente llegan a una sentencia absolutoria porque puede haber otro número de pruebas que son fiables y legales valoradas correctamente y que puede seguir sosteniéndose la sentencia de condena y así como puede haber muchos asuntos en que no haya pruebas ilícitas pero sea una sentencia absolutoria entonces digamos es caso por caso ahora su pregunta sobre el razonamiento probatorio aquí en el artículo 20 de la constitución apartado hay una fracción que dice que las finalidades del proceso penal de México acusatorio son evitar que queden conductas impunes esclarecer los hechos proteger al inocente que se repare el daño entonces a mí me parecería que el constituyente tiene un equilibrio en que cuando dice conoce que no queden hechos impunes que se proteja al inocente y se repare el daño pues nos está diciendo que es un valor muy importante respetar los derechos humanos pero por el otro lado cuando dice que se averigüe la verdad de los hechos pues también es un valor el de la verdad pero a mí me parecería que como también dicen las personas expertas en el razonamiento probatorio que hay otros valores que también los sistemas jurídicos ponen por encima de la verdad o sea la verdad no es el valor único de un proceso es uno para mí es uno de los fines que tiene para poder respetar el debido proceso pero hay valores superiores como el respeto a los derechos humanos y sí entiendo lo que dicen y el libro de lauda si no más me equivoco es el que esencialmente dice oigan esto de la prueba ilícita un poco al estilo después escalía digamos pero desde epistemología dice pues nos genera más problemas que realmente dar una protección porque estamos quitando pruebas que pueden servir epistemológicamente para encontrar la verdad pero en mi posición personal y me parece que la de la corte mexicana pues se va a decantar que es más importante el respeto a los derechos humanos la verdad no es un valor en sí mismo solito creo que es un valor trascendente respetar los derechos humanos ha citado mucho en su exposición a la corte interamericana de derechos humanos entonces la pregunta sería usted seguramente conoce varias sentencias de esta sobre que se refiere en el tema de prueba prohibida y cuál de estas se están aplicando en México pues bien generalmente como a partir de lo que yo les decía de este amparo 9 de unas 2008 y demás la corte mexicana tiene su propia sentencia consolidada y se cita digamos como un referente complementario de la corte interamericana pero básicamente son las propias creaciones de la corte mexicana allá en su país deben ustedes conocer a través de la una cadena de streaming un documental llamado duda razonable que es un caso de sistema acusatorio yo a través del doctor Neira con todo gusto les mando la sentencia que es el aparo directo 4 de 2022 en donde se vuelve a hacer referencia a esta situación de la presunción de inocencia todo reforzado a partir de que ya tenemos el sistema acusatorio y todo esto en el 20 constitucional pero insisto como tiene un gran desarrollo jurisprudencial de la corte mexicana si hace referencia a sus sentencias de la corte de la corte interamericana pero básicamente sigue su propia línea jurisprudencial miren este amparo en revisión el que les dije de las etapas donde parecía que ya no iba a ser muy importante la figura de prueba ilícita en el sistema acusatorio por la idea de que se cierran etapas y en el juicio oral se desahogan pruebas que sería casi imposible pensar que ahí se generan violaciones a derechos en 2017 la corte se enfrenta a otro caso en el que también se dice a ver esto de cerrar etapas no significa que la audiencia de juicio oral no puede hacer violaciones a derechos humanos que fueron cometidas en un momento o etapa anterior es más desde la detención y pues este caso se refería a una persona migrante que en algún momento fue detenido primero perdón primero se llevó a la agencia del ministerio público del fiscal en calidad de víctima y después durante la investigación se encontró que era la persona imputada y entonces como la primera vez en la actividad de víctima lo había hecho pues sin asistencia consular y esas declaraciones son como se toman como base para hacer la investigación llega todo esto y la corte hasta que llega el alaparo dice oye es que a esta persona se le violó su derecho a la asistencia consular y no es cierto que no pueda por el cierre de etapas ya no podamos ver esto finalmente acá estamos encontrando que hay esa violación a derechos quizás el único efecto es que yo no voy a ordenar reponer todo el procedimiento podría ver si se excluyen pruebas a partir de que no estuvo con su asistencia consular y ya decidir pero digamos esto es importante aquí están referidas yo con todo gusto les mando las sentencias para que las vean directamente ustedes y les aporte algo y pues miren aquí nos dice la corte que ya va a aclarar lo del cierre de etapas donde nos dicen que ciertas violaciones a derechos sí se pueden discutir en la audiencia oral aunque se hayan cerrado etapas ciertas cosas de fases anteriores porque es la audiencia oral donde las partes tienen la oportunidad de ventilar y someter a contradicción argumentos sobre la valoración probatoria se dan cuenta lo que nos quiere decir la corte y eso ya funcionaba en el sistema mixto que sucedía que se decía voy a excluir la prueba y la puedo excluir sin todavía ser la etapa de sentencia alguna etapa porque les digo aquí nosotros tenemos el auto de vinculación a proceso y teníamos antes el auto de formal presión entonces en esas decisiones se podía excluir prueba pero pudo que no se excluya que se llegara hasta la sentencia de condena y ya al verificar el tribunal colegiado de circuito que es un tribunal constitucional digamos no de la corte pero si tiene facultades de control constitucional poder verificar que esas pruebas no deben tener valor probatorio es decir hay dos maneras de usar la figura de la prueba ilícita una es decir en alguna etapa la prueba es ilícita y la saco no la voy a seguir usando o llegar hasta la sentencia y decir tal prueba no le voy a dar valor probatorio porque encuentro que es ilícita y entonces eso es lo que nos quiere decir la corte en este amparo no es cierto que cerrando etapas yo ya no pueda volver a discutir en el juicio oral la prueba ilícita lo puedo discutir probar que se ilícita y ya no la valoro y eso es lo mismo efecto que la exclusión entonces esto por lo menos el sistema jurídico mexicano pues si es una cuestión muy muy trascendente que se pueda hacer esto lo que les decía si podemos avanzar hasta la página 25 que que es la tortura de la persona computada se puede usar también como un alegato para decir que entonces se debe excluir esa prueba del proceso de la otra persona entonces hasta el momento esa sería la situación en México ahora lo que ustedes sé es que usarían la proporcionalidad me imagino para discutir entre los derechos del imputado a no ser sentenciado con pruebas ilícitas o la violación a un derecho determinado como la intimidad que se obtuvo prueba ilícita me imagino que va a ser frente a los derechos de la víctima ¿verdad? para ponderar y entonces así resolver en proporcionalidad si se inscribió y aprueba o no se hace así doctor Naira sí sí claro pero especialmente la sociedad usted sabe que el proceso final se hace para proteger la sociedad y cuál es el derecho que se va a afectar y qué cosa es lo que no podría tomar conocimiento la sociedad y si se trata de graves hechos delictivos todo eso se considera pero también hay casos en los cuales se utiliza alguna jurisprudencia norteamericana a pesar de que yo le he dicho no es un tema cerrado depende caso por caso lo que sí hay una diferencia con lo que he estado escuchando acá nosotros tenemos el código procesal penal donde se prevé que en la etapa intermedia o al final del juicio oral se excluye la prueba prohibida pero en la corte suprema de perú se establece mucha jurisprudencia vinculatoria una de ellas tiene que ver con la tutela de derechos o en el sentido que como no se ha previsto un mecanismo procesal en el código para excluir prueba prohibida en diligencias preliminares o en la investigación preparatoria la corte suprema ha señalado que en la tutela de derechos que es para proteger derechos que no tengan un mecanismo propio en el código procesal penal es residual se puede utilizar para excluir la prueba prohibida entonces por lo tanto se está utilizando porque también usted seguramente sabe que si se obtiene un elemento en diligencias preliminares después se va a formalizar la investigación y se va a requerir seguramente una prisión preventiva y uno de los indicios graves que va a constituir va a ser ese elemento ahora hay algunos casos en los cuales es necesario que por ejemplo en una incautación que la fiscalía tenga que confirmar la incautación si no ha habido orden judicial para que haya un control constitucional ante el juez de la investigación preparatoria entonces en esa línea estamos o sea es un tema de caso por caso hay casos en los cuales se excluye la prueba hay otros casos en los cuales no se excluye la prueba se va evaluando y ese es el camino en que se viene llegando acá se viene haciendo acá en nuestro país sí finalmente me parece que estamos igual porque sí efectivamente nuestro código nacional habla de que la intermedia donde se excluyen las pruebas y visitas pero también se empezó a hacer pues a partir de criterios de los tribunales colegiados de que se puede excluir en cualquier etapa y pues digamos quizás también nosotros tenemos esa discusión aunque para mí la dejó clara la corte en ese aparo que les decía un poco con lo que ustedes me están diciendo de la proporcionalidad los derechos del imputado frente a los derechos de la sociedad de algún modo pues la corte en ese aparo directo 9 diagonal 2008 pues lo deja finalizar esa discusión es decir pues es que no hay una falsa disyuntiva y también permitir que las autoridades violen derechos eso genera impunidad y eso también desprotegería el interés general o sea que de algún modo esa es una discusión que siempre estará presente y como usted bien dice después desde el caso concreto como yo les decía pues es que se va a determinar excluir la prueba o no entonces bajo estas circunstancias pues estoy a su disposición para alguna pregunta que quisiera o de algo que quisieran que tuviéramos doctor claro que sí vamos a invitar al público a ver si alguien Kenia por favor por el chat para que puedan hacer algunas preguntas o alguien directamente por oralidad pero preguntas directamente bueno entonces el asunto está que en Europa continental es la protección de los derechos fundamentales en Estados Unidos y Norteamérica es el tema del efecto disuasivo pero a pesar en Estados Unidos 32 excepciones para evitar que se excluyan pero en Europa continental a pesar de que el discurso es que hay que proteger claro que hay que proteger los derechos fundamentales que no hay que hacer excepciones porque se convierten en regla también las tienen ¿no? el principio de proporcionalidad el coste social los efectos reflejos en fin y ellos también manejan una jurisprudencia en España de la conexión de antijuricidad acá vino hace como 20 años Vicente Jimeno Sendra que fue magistrado del TC un famoso profesor con 50 libros publicados derecho a procesar penal y decía que él si yo magistrado del TC no sabía hasta hasta ese momento que era la conexión de antijuricidad entonces vemos que en todos lados se cuecen habas y obviamente la idea es que se mejoren ¿no? las investigaciones que se respeten los derechos fundamentales pero también esto está supeditado seguramente a mejores recursos humanos logísticos y obviamente ahí va a haber toda una discusión de los que son garantistas de los que son eficientistas ¿no? que unos van a estar de acuerdo otros no van a estar de acuerdo entonces la idea en todo caso sería encontrar un punto donde ambas converjan ¿no? porque este tema de la prueba prohibida es un tema que incluso hablábamos del caso Falciani ¿no? que cómo es posible que ahí en España el caso era de Delgado Cova Delgado Cova era un jubilado que el año 2005-2006 se jubiló pero tenía 168 millones de euros allá en la HSBS en Suiza y Falciani descubre eso y Falciani como le dije inicialmente hurta la información electrónica sin orden de un juez y termina entregando esta información también a España ¿no? y en España lo condenan a Delgado Cova va en recurso de casación a la Suprema infundada se va al Tribunal Constitucional infundado y la salida ahí fue que Falciani era un particular que Falciani no era un agente público y además que no se trataba de un español que era un caso que venía de Suiza y que tenía sus propias reglas infundada la casación infundada la acción ante el Tribunal Constitucional ¿no? y terminó condenado este señor porque en realidad pues él el dinero lo debía haber mantenido en su país no estaba iludiendo impuestos y toda la cosa y eso mismo pasó en los demás países y en todos se declaró infundadas las casaciones ¿no? claro sí entiendo que pues en los tribunales pueden pesar las circunstancias de de la realidad social y por eso se usan estas reglas de exclusión que insisto no tenemos más de esas tres en la Corte Mexicana y que la vocación de la provincia es que también ha habido casos en materia civil donde un caso que se os digo en breve una persona que un señor abrió la computadora de su esposa y abrió su correo electrónico y sacó correo electrónico para acreditar que la esposa tenía una relación con otro señor y pedir la guardia y custodia de sus hijos ese asunto llegó a la corte y se dijo que también operaba la provisita porque aunque no fuera una persona agente del estado finalmente estaba obteniendo convivación a su intimidad y se excluyó y por lo tanto pues no podía seguir subsistente la decisión de la guardia y custodia que se había decidido a favor del señor al excluir esa prueba se tenía que volver a decidir sobre la guardia y custodia de los menores entonces me parece que sí sí hay un compromiso de la corte mexicana sí hay excepciones esas tres no les oculto pero se trata de si se tiene una vocación por la figura de la provisita y la protección de los derechos entonces pues parece que no tenemos preguntas doctora Erika entonces muchas gracias por su valiosa exposición muy interesante y más bien nos iba a mandar el tema del streaming la película esa la sentencia de amparo sobre la película esta duda razonable claro para poderla difundir y las sentencias que tengan ustedes en su país sobre prueba prohibida sería interesante para conocerla revisarla una recopilación de las sentencias que yo referí en esta presentación la del caso duda razonable y una grabación que yo con otra persona de la corte donde hablamos de la sentencia de duda razonable donde le explicamos entonces por si puede ser de su de su utilidad y pues en las redes sociales me encuentran en facebook me van a encontrar en twitter donde soy muy activa compartiendo cosas de derecho procesal de cuestiones de derecho probatorio como y por si quieren hacerme alguna pregunta pues estoy a sus órdenes y pues también si quieren preguntarme a través de la escuela o a través del doctor neira que los órdenes y ha sido un placer compañero gracias gracias a todo el público y me despido y que todo vaya bien en nuestros países claro que sí muchas gracias a usted doctora mañana le estamos haciendo llegar su certificado mucho gusto hasta la próxima oportunidad adiós adiós